Sí, para la rentabilidad necesitan calcular el banco. A ver, corta, ¿cómo calcular el banco? ¿Cierto? ¿Cierto? Esta calcular la tira, que es cuando el banco se hace cero. Significa que tiene menos la inversión inicial, más la sumatoria, usted igual a uno, usted igual a n, de los triunfos, usted, uno más, más i, a la t, igual a cero. En calcular la tira, que es cuando el banco se hace cero. Necesita bien la relación beneficio-costo, que va a ser la sumatoria de los triunfos, usted, entre uno y más tira. A la tira, todo dividido entre la inversión inicial. Esto es el elemento de la escritoria, ¿no? ¿Qué más? Periodo de recuperación, que ya saben qué, el periodo de recuperación es contado a la inversión. Eso ya saben. Eso no, pero no está bueno. Ya no pueden emitir criterios de la reserva. Para el riesgo, tiene dos caminos. Camino uno, ¿cuál es? Yo diría que necesita calcular el... Huaca. Huaca. Es igual a E por E, más KD por D, por uno menos D. Y el KE es igual al KF. Es igual a D. Ya preso. Ya preso. FF más beta por R, M, A, E, menos R. Todo es mi mismo, puede acordar. Listo. ¿Qué más? Saben que el beta es... La covalianza de R... También saben que para calcular el beta, necesitan tomar el beta de empresas que se parezcan y desapalancar. Por lo tanto, van a estar en beta, desapalancado, que es igual a los beta, apalancado, que es igual a los beta, apalancado, que es igual a los 1, más 1 menos T, por D sobre E. Este es el beta que van a usar. ¿Qué más? Ese es el beta que van a usar. El KE. Ya reclaro, ¿no? ¿Qué es no? No. ¿A qué se parece el negocio? A Chimilva. Tengo dos ventas. Tengo ventas de 0.54. ¿De dónde? No. ¿De quién? ¿Qué hemos dicho del beta? ¿Qué comparte el beta? Dos riesgos. ¿Cuáles son? El riesgo del negocio, que se llama business risk, y el riesgo financiero. ¿Cuál es el business risk? Es que hacer cosas como las que están haciendo en Bolivia, lo mismo que hacerlas en Estados Unidos, en el negocio de los chicos, de lo que sea, en Tailandia, en Estados Unidos, en Bolivia, lo mismo que, del negocio. Pero cada actor tiene que, su propio nivel de endeudamiento y su propia realidad en positiva. Entonces, tengo que desapalancarlo, es decir, le tengo que quitar su vestidura, del país que tengo, al de Péxico y al de, no sé si hay otra vez más, tengo que quitarle, ¿qué? El impuesto. El impuesto y el nivel de endeudamiento, lo desapalancó, ¿está? Tomo el beta que he calculado, o sea, el beta que tengo, de Péxico, y lo desapalancó. Le quito, ¿qué? El impuesto y el estructura del deduco. Y así desnudito, que ya es el beta angliverge, lo voy a apalancar ahora, ¿con qué? Lo voy a vestir con la ropa boliviana. ¿Cuánto esté? ¿Cuánto esté en Bolivia? 25. 25 por ciento. ¿Y cuánto es el orden? Lo que ustedes han calculado. Me voy a denudar, 30 por ciento, 30 por ciento, y con eso caminando. ¿Y el C es el de la ropa boliviana? ¿Esto? El C es el impuesto de endeudamiento. ¿Esto? Busque el Péxico. Statistics. Busque Total Debt Sobre Equity. A ver. En los de la ropa boliviana, ¿no? Por supuesto. Ya había, bueno. Allá abajo, en la parte del endeudamiento, dice Total Debt Sobre Equity. ¿Es eso o no? ¿Cuánto había sido? ¿Cuánto? 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 ¿Cuántas veces el patrimonio? 2.29 veces ¿Harto, no? Ya tiene esta Ya tiene cuántas veces ¿Habrá alguna otra empresa más que se te parece? Si hay tres empresas En cada uno de los vetas Desapalancados de las tres empresas Saco el promedio Ese va a ser el vetas desapalancado Y lo vuelvo a apalancar con La estructura que ya tengo en el parque Y ese es el vetas ¿Qué? Entonces ¿Cómo está esto? ¿Esto es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está lo que le enseñó Wilson? ¿Qué? ¿Dónde está lo que le enseñó Wilson? ¿Qué? ¿Statistics? ¿Estatistics? ¿Estatistics Atriba, arriba Atriba Atriba Total depth over equity Ah ¿Cuánto dice usted? Sí, 12.2% Un poquito más del 100% Ok, ahora Este es el camino 1 Camino 2, ¿sabes? Tengo que calcular que Tengo que hacer Escenarios Asignar probabilidades Calcular el van Promedio La desviación del van Y el coeficiente de variación Que va a ser La desviación del van Entre el van Promedio Este es el riesgo Absoluto Y este es el riesgo Relativo O camino 1 O camino 2 Con el camino 2 Ya pueden cumplir Respecto al riesgo Y la mentalidad Con el camino 1 Al calcular el beta Lo que van a En lo que van a impactar Es enero Cae Importando el van Cuando después de todo esto Ya está implícito El riesgo Medido Se pronuncian Sobre el beta Calculado Sobre el riesgo Respecto al mercado ¿Quién tiene el riesgo? A todos Pregunta ¿Puede aplicarlo De la RBC La relación ¿Cuándo recupera la RBC? Es acumular ¿Se acuerdan? ¿Hasta qué? Dos años Tres meses ¿Se acuerdan o no? ¿O no? ¿Se acuerdan o no? ¿Ya tienen todo o no? No hay preguntas Sobre esto adicional Al RBC Pueden utilizar Por ejemplo Si usted es el mercado Para saber Que es lo más común Con eso Tendrán una probabilidad ¿Qué más? ¿Otra vez? O uno O el otro Nunca Jamás Por Dios Santísimo Nunca los dos juntos ¿Por qué le dije Que nunca los dos juntos? ¿Entendió? ¿Se acuerdan o no? Si usted va a la cafetería Y se roba Una empanada Hay dos opciones Que la dueña Le saque la taza Y además Que lo boten De la U ¿Está correcto eso o no? No No puede ser castigado Dos veces por el mismo Delito O lo pega La dueña O lo botan De la U Pero no los dos Al mismo tiempo Porque si no Están Es como El barista No puede juzgarme Dos veces Por el mismo Delito Una sola vez O por el camino Uno ¿Por el camino ¿Por el camino? Uno es El uno es La rentabilidad Y el otro es La relación Escenario esto es riesgo y el riesgo estoy metiendo en la rentabilidad el escenario entonces miro la rentabilidad probabilizo la rentabilidad y saco el riesgo referido a la rentabilidad lo mismo al final aquí me voy a pronunciar sobre la rentabilidad y sobre como varía la rentabilidad en este caso al cálculo del beta ya estoy implicitamente teniendo el riesgo de negocio que está evaluando la rentabilidad del riesgo ok el residual no necesita el banco el terminal si, que les he dicho el valor terminado es igual a que al flujo del año n por 1 más la tasa de crecimiento sobre el WAC menos la tasa de crecimiento el flujo del último año su proyección es a 5 años ¿cuál es este flujo? el del año 5 ¿qué hago? lo hago crecer un año más sería el flujo del año 6 ¿no? dividido entre ¿por qué? es el flujo del año 6 porque yo quiero el flujo del año 6 de ahí para voy a voy a perpetuar ese flujo lo divido en su lugar en el lugar ¿qué hago? ya Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.